Pedirle a un cliente que use mascarilla puede ser un asunto delicado, incluso en medio de una pandemia. Así que esta tienda japonesa decidió confiar la delicada tarea a un robot. El pequeño humanoide en dos ruedas se acerca a las personas y les pregunta amablemente, siento molestarle, pero ¿podría llevar una mascarilla? Cuando el cliente coloca el cubrebocas, el robot le agradece. Llamado Robobi, este autómata muy diplomático fue puesto en servicio en una tienda de deportes en Osaka, en el oeste de Japón, como parte de un experimento del Instituto de Investigación ATR en Kioto, que desarrolló la máquina. Equipado con cámaras y un láser de detección, Robobi es capaz de identificar a los clientes que no llevan mascarilla o que no mantienen la distancia física. Japón, menos afectado que otros países por la pandemia, está experimentando un aumento de casos de COVID-19. El miércoles registró un récord de más de 2.200 nuevos contagios.